Mezcla vaselina con bicarbonato y aplícale en tu rostro y no te cansarás de darme las gracias. Bienvenidos a Vive por Más Tiempo. Si te gustan nuestros consejos de belleza y salud, dale like a este video. Y si eres nuevo en el canal, déjame saber cuál es tu nombre y en qué país te encuentra para saludarte y regalarte un corazón. Si preparas esta mezcla, te aseguro que desde hoy se convertirá en tu favorita. Te encantará saber por qué muchas personas están usando esta mezcla. La mascarilla de vaselina con bicarbonato de sodio tiene beneficios impresionantes para tu rostro, ya que es muy buena contra las manchas, las arrugas y el envejecimiento. Y también blanquea tu rostro de manera natural. Es muy buena para el rostro, ya que la vaselina desde hace mucho tiempo ha sido utilizada para suavizar la piel. Pero si la combinamos con el bicarbonato de sodio, obtendremos beneficios increíbles. Y lo mejor de todo es que en poco tiempo podrás ver los resultados. Mezclar un poco de bicarbonato de sodio con vaselina es una de las mejores decisiones que podrás tomar en la vida. La razón es que ambos ingredientes tienen grandes componentes que te pueden ayudar a tener una piel hermosa. Y una de ellas es que reduce visiblemente las arrugas del rostro y del cuello. El bicarbonato es ideal para eliminar las células muertas y acabar con las manchas en el rostro. Otro de los beneficios del bicarbonato es que gracias a sus propiedades te ayuda a aclarar la piel que se ha oscurecido con las depilaciones continuas. El resultado será un tono más claro y bonito, lo cual te dejará maravillada. Ahora te daré la receta, pero primero me gustaría saber en los comentarios qué problema tienes en tu piel y si alguna vez has utilizado esta combinación. Para esta receta vamos a utilizar una cucharada de vaselina, una cucharada de bicarbonato de sodio y una cucharada de aceite de coco opcional. Modo de preparación Lo primero que vamos a hacer es agregar la vaselina y el bicarbonato de sodio en una taza. Luego le agregaremos una cucharada de aceite de coco, ya que con el aceite de coco potenciaremos sus beneficios para quitar las manchas, espinilla y blanquear la piel. Mezcla muy bien los ingredientes hasta conseguir una pasta cremosa. Si deseas hacer más cantidad, puedes agregar un poco más de los ingredientes y así poder aplicarla en otras zonas del cuerpo como las axilas, codos, rodillas y talones. Debes aplicar esta mascarilla en tu rostro dando masajes circulares y deja de actuar durante 30 minutos. Finalmente, retira la mascarilla con un paño o enjuaga con agua tibia. Te aconsejo que utilices esta mascarilla por las noches antes de dormir. Aparte de explicarte todos los beneficios que tiene para el rostro, también te enseñaré otro truco de belleza de cómo aplicar esta mezcla en los pies. Si tiene los pies secos y agrietados, para lograr unos pies sanos y hermosos, este tratamiento te ofrece varios beneficios para tus pies, ya que humecta y esfolia la piel. Además, también durante su aplicación disfrutará de un masaje relajante que mejorará ampliamente tu circulación. Solo debes aplicarte esta mezcla sobre tus pies y masajear hasta derretir la vaselina. Déjalo actuar durante 20 minutos y luego retira con agua tibia. Tus pies quedarán tan suaves que no dejarás de usarla. Si llegaste hasta aquí viendo el video, déjame saber en los comentarios cuál de las dos aplicaciones te ha gustado más, si para el rostro o para los pies. Y si llegaste hasta el final, escríbeme la palabra vaselina para saber que lo viste completo.